La construcción del tranvía continúa. Cuatro frentes de trabajo son intervenidos actualmente en la avenida de las Américas, en la Gran Colombia, en la calle Mariscal Amar y en la avenida España. En este último frente, las obras de ingeniería se prolongaron hasta la calle Turuguaico. Para ello, Lemop puso en marcha su plan de movilidad. Está la señalización, tanto vertical como horizontal, en un 100% realizado. Asimismo, se colocaron todas las intersecciones semafóricas que se debió haber colocado. Los trabajos se retomaron luego de la visita que realizó el alcalde Cabrera a Francia para conocer detalles del proyecto. No obstante, según el Burgo Maestre, queda pendiente la intervención en el Centro Histórico. Esto hasta una valoración que realizará la UNESCO. La tercera semana de julio estará presente en Cuenca una delegación de la UNESCO. El tranvía conectará la parte sur de la ciudad con la zona norte. En total recorrerá una longitud de 21 kilómetros. Contará con 27 paradas. Transportará a diario cerca de 120 mil pasajeros. Será amigable con el medio ambiente. Su financiamiento bordea los 232 millones de dólares. Este es un compromiso internacional del Ecuador que no podemos nosotros romper por así, por así. Este es un proyecto que debe continuar. Según lo planificado, el proyecto deberá estar operativo a finales del 2015. En Cuenca Iván Rodríguez, 24 horas. Gracias por ver el video.